Valar Morghulis, Andalor Roinar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo vamos a analizar las diferencias más importantes que existen entre la cuarta temporada de la serie de Juego de Tronos y los libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Esta cuarta temporada destaca porque es la primera que empieza a mezclar hechos que ocurren en más de un libro. En este caso mezcla cosas que suceden en los libros 3, 4 y 5, de modo que a partir de la cuarta temporada se empiezan a ver escenas que en los libros ocurren en momentos cronológicamente distintos. Empecemos analizando la trama de Arya Stark, quien durante esta temporada viaja con el perro hasta que Brienne le derrota y finalmente Arya coge un barco para ir hacia Braavos. Muy a grandes rasgos podemos decir que en los libros ocurre lo mismo, dado que Arya va con el perro, lo deja moribundo y luego va a Braavos, pero el desarrollo de los acontecimientos es bastante diferente. En los libros Brienne y Arya nunca llegaron a encontrarse y no solo eso, sino que en mi opinión el perro es tan sumamente hábil con la espada que dudo mucho que Brienne hubiera podido derrotarle de forma tan catastrófica como en la serie. En los libros, el perro también queda moribundo, pero porque estaba borracho y luchó no contra un soldado sino contra dos a la vez, aunque los dos acabaron muriendo igualmente. A uno lo mató el perro después de que fuera herido y al otro lo mató Arya. En la serie, en cambio, la escena que corresponde a esta pelea en la taberna ocurre en el primer episodio de la cuarta temporada, no en el último, como correspondería según los libros. Por lo que hace a la trama de Jon Nieve, recordaréis que en la serie hace una incursión en el torreón de Craster, y además, Thorne es el jefe del Castillo Negro y con él está Sleet. Pues bien, todo esto es inventado. En los libros, hacer una incursión al torreón de Craster sería impensable, dada la increíble distancia que los separa. Y ni Thorne ni Sleet estaban presentes en el Castillo Negro, sino que los dos estaban lejos. Era Donald Noy quien asomía el mando del muro cuando atacaban los salvajes, y Jon era quien cogía el mando después de que Noy muriera luchando contra un gigante. De la trama de Jon, lo único que es fiel en toda la temporada son los dos últimos episodios, donde los salvajes intentan atravesar el muro. Aunque incluso allí hay un par de cambios importantes. El primero es que en la serie, los salvajes de Man's Rider atacan al mismo tiempo que los salvajes de Tormund, mientras que en el libro los dos ataques se sucedían en momentos totalmente distintos. Y el segundo cambio es que la lucha tan solo dura una noche, mientras que en el libro Jon está varios días enteros luchando día y noche casi sin descanso. Por lo que hace a la trama de Bran, su paso por el torreón de Craster también es inventado, así como la muerte de Jojen Reed, quien en los libros no muere, sino que sigue con vida cuando llegan al Cuervo de los Tres Ojos. Del mismo modo, en la serie se echa mucho de menos el personaje de Manos Frías, que en el quinto libro guía a Bran y a sus amigos desde el muro hasta la cueva donde están los hijos del bosque. En la serie solo hay alguien que pueda parecerse a Manos Frías, pero no sale hasta mucho más tarde en la sexta temporada. Continuemos con la trama de los dos Bolton. Aparte de la adición del cazador que le cortaba la mano a Jaime y que muere infiltrándose en la Guardia de la Noche y atacando a Bran, lo cual es todo en conjunto una invención absoluta y total de la serie, hay otras dos cosas que me han sorprendido. La primera es que Ramsay no es aceptado como hijo legítimo de Rose Bolton hasta después de que Theon rinda la fortaleza de Fosokailin, mientras que en el libro Ramsay era un Bolton automáticamente desde el mismo momento en que su padre mataba a Robb Stark. Y por otro lado, también sorprende la omisión completa de Janie Poole, la amiga de Sansa, que en los libros tiene un papel esencial, puesto que Rose Bolton la hace pasar por Arya para casarla con Ramsay y que así los vasallos del norte le acepten como nuevo señor en lugar de los Stark. Personalmente, tanto el personaje de Janie como toda su trama me parece muy interesante en los libros, mientras que en la serie lo que hacen es que en las siguientes temporadas su personaje sea sustituido por el de Sansa. Aún así, lo que más me sorprende de todas las tramas que hay en el norte durante la cuarta temporada ocurre en el quinto episodio, donde vemos que uno de los otros coge al último bebé de Craster y se lo lleva a una extrañísima fortaleza, donde otro ser convierte al bebé en un caminante blanco. Es algo increíble, la verdad, porque en los libros en ningún momento se nos explica nada desde el punto de vista de los otros, y por tanto esta escena es más reveladora que cualquiera de todas las que ha habido antes a lo largo de las cuatro primeras temporadas. Yendo ahora hasta el sur, a la trama de Tyrion Lannister, yo creo que sin duda alguna es la que presenta más cambios a lo largo de toda la cuarta temporada. En primer lugar, en el segundo episodio de la temporada, se despide de Shae y la envía al otro lado del mar, algo que en los libros nunca llega a ocurrir, y en el sexto episodio Shae vuelve y actúa como testigo fulminante en el juicio de Tyrion, por lo que Tyrion finalmente decide hacer un juicio por combate. En el libro, Shae nunca se iba, y sí que actuaba como testigo, pero solo a cambio de la promesa de Cersei de que la casaría con algún joven caballero, algo que en la serie no se menciona. Aún así, lo más diferente es la relación que tienen Tyrion y su hermano Jaime. En la serie, Jaime no solo le va a ver varias veces en la mazmorra, sino que, además, está convencido de que Tyrion no mató a Joffrey, e incluso llega con su padre al pacto de que dejará la Guardia Real, si a cambio Tyrion va a la Guardia de la Noche. En el libro no ocurre ninguna de estas tres cosas. Jaime solo fue a ver a Tyrion una vez en las mazmorras, que fue cuando le liberó. Jaime no hizo ningún trato con su padre. Y además, Tyrion le mintió y le dijo que sí que es culpable del asesinato de Joffrey, de manera que Jaime se lo cree y ambos hermanos no se despiden de manera nada amigable. Además de esto, también cambia el motivo por el que Tyrion mata a su padre. En la serie, Tyrion le busca y le dispara por puro de despecho, mientras que en el libro le mataba porque Jaime le revelaba que Tysha, la esposa que Tyrion tuvo con 13 años, no era una puta, sino que se casó con él porque de verdad había querido hacerlo, y que luego había sido Tywin quien había tergiversado la verdad para que Tyrion pensara que era una mentira. En el libro, cuando Tyrion va al dormitorio de Tywin, es porque quiere saber qué hizo con Tysha después de aquello, y Tyrion le mata solo después de que Tywin insulte a Tysha llamándola puta. Y para acabar con la trama de Tyrion, también me sorprende que en la serie exige un juicio por combate sin tener ningún campeón, y es solo de pura chiripa que Oberyn se ofrece para luchar por él. En el libro, en cambio, Oberyn iba a verle en las mazmorras para decirle que si pedía un juicio por combate, él lucharía como su campeón, y solo es por eso que Tyrion elige un juicio por combate. Y como última trama importante, voy a hablar ahora de Daenerys, quien en esta temporada conquista la ciudad de Meirin, y la verdad es que es una trama que se mantiene bastante fiel, y solo hay un par de cambios importantes. El primero es que parece desarrollarse una especie de relación amorosa entre Missandei y Gossano Gris, cosa que en los libros es imposible que ocurra, básicamente porque allí Missandei tan solo tiene 11 años. Además, cambia la trama de la tradición de Jorah Mormont, que en la serie ocurre al final de la temporada, mientras que en los libros ocurre mucho antes, puesto que Mormont jamás llega a estar al lado de Daenerys mientras gobierna Meirin, sino que es desterrado justo después de que la ciudad haya sido conquistada. Además de estos, hay muchos otros cambios que resultan interesantes de observar, pero que quizá no tengan tanto desarrollo. Vemos que, por ejemplo, en la serie Cersei quiere que Margaery se case con Tommen, e incluso habla con su padre sobre ello, cosa que en el libro no solo no ocurre, sino que es lo opuesto. Cersei odia a Margaery y no quiere que se case con Tommen, a quien le dobla la edad. Por lo que hace a Meñique y Sansa, cambia la declaración que hacen ante el agente de Valle. En la serie dicen que Lysa se suicidó, y además Sansa revela su verdadera identidad. Pero en el libro culpan a un bardo de la muerte de Lysa, y además Sansa nunca revela a nadie su verdadero nombre. Y de hecho, si lo hubiera hecho, es posible que las cosas hubieran ido muy mal para Meñique. Y para acabar, también quiero comentar que en el sexto episodio, Stannis va a Braavos, al Banco de Hierro, a pedir que le ayuden como legítimo rey de Poniente, aunque los banqueros se niegan. Esto también es un cambio en los libros. Stannis no solo no va a Braavos, sino que, además, en el quinto libro son los propios banqueros del Banco de Hierro quienes envían a un delegado a Poniente para que se ponga en contacto con él. Es decir, al contrario que la serie, en los libros, el Banco de Hierro no apoya a Cersei, sino que apoya a Stannis para derrocar al rey Tommen. Y con esto termina este análisis sobre la cuarta temporada de la serie de juego de Tronos. La verdad es que durante las tres primeras temporadas, salvo algunos cambios puntuales, la serie se había mantenido muy a grandes rasgos, muy fiel a los libros, y es a partir de esta cuarta temporada que se empiezan a notar diferencias y cambios mucho más importantes. Es por eso que he obviado muchos otros cambios menores, tanto físicos como de comportamiento, en los que no he querido meterme para poder destacar lo que me ha parecido más relevante. Dicho esto, tan solo quiero añadir que esta es una serie de vídeos en el canal que no he pensado continuar porque creía que no tenía mucho éxito, pero he hecho este vídeo porque ha habido bastante gente que me lo ha pedido. Así que si queréis que continúe analizando las diferencias más importantes entre los libros y las temporadas de Juego de Tronos, dadle al like o dejadme un comentario para que yo sepa que puedo continuar haciendo esta serie. Un saludo a todos chicos.